Pasaba SOA Estéreo, un millón de años luz, GPS en cooperativa. Tenemos un chef entre nosotros. ¿Entre nosotros? ¿Entre nosotros tres? Entre nosotros, que ahora somos cuatro. Aunque entre nosotros tres también hay chef, ¿o no? ¿En serio? ¿Tres? ¿No? Yo hago el intento, pero jamás me podría autodenominar chef. Ya, yo me pasé patúa. Sí. Pero miré inmediato chef. Sub, 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 chef. No, no tenemos un chef con nosotros. Tenemos a uno de los más internacionales de nuestros chefs, chef del restaurante Boragó. Estamos con Rodolfo Guzmán, asesor gastronómico, además, del pabellón chileno de la Expo Milán 2015. ¿Quién está aquí para compartir con nosotros? ¿Cómo está, Rodolfo? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Entusiasmado con el proyecto? Muy contento. Qué bueno. Muy contento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una gran oportunidad. Yo creo que en el mundo, en los próximos años, nos vamos a enfrentar a muchos desafíos. Uno de ellos es la escasez de alimentos en el mundo. Y yo pienso que la Expo Milán, de alguna manera, va a divulgar hacia el mundo el potencial en torno a los alimentos. Así es que es una gran vitrina para todos los países. De hecho, Rodolfo, el slogan general de la exposición es alimentar al planeta, energía para la vida. Ese es el de la exposición, de la Expo Milán. El pabellón de Chile es el amor de Chile. ¿Cómo se cruzan estos dos objetivos que están presentes ahí en la Expo Milán? Bueno, muy simple. El amor de Chile hace referencia a la cadena de afectos. Chile es un país geográficamente muy largo, donde hay una gran diversidad de climas, un territorio muy diverso, con características geográficas muy únicas en el mundo. Y no es ningún secreto que tenemos un mar muy privilegiado con productos, con una cultura donde todavía no conocemos nosotros mismos acerca de nosotros en profundidad. Y en este proceso los chilenos nos hemos vuelto muy hábiles, ¿no? Con las exportaciones, las frutas, con los vinos. Nos hemos posicionado en el mundo de una manera muy, muy hábil. O sea, el amor de Chile a través de la comida. A través de la comida, a través de la cadena de afectos, de la gente que cosecha esa comida, de todo lo que pasa en torno a la comida, a la mesa, que es algo muy, muy importante. Y los pueblos originarios tienen como un especial sabor dentro de eso, ¿no? Exactamente. Tienen un protagonismo muy, muy grande. Quizás los pueblos originarios es algo donde nosotros, los chilenos, no hemos mirado realmente en la profundidad que merece. Durante muchos años pensamos que no solamente lo mejor, sino que lo bueno era lo que venía de afuera. Y hoy día yo creo que los chilenos estamos haciendo una mirada muy interna y dándonos cuenta que lo mejor en realidad no era lo que venía de afuera, sino que está dentro de nosotros mismos, en nuestro origen. ¿Y cuáles han sido esos descubrimientos, Rodolfo? O sea, ¿qué cosa sorprendente te has llevado? Bueno, yo como cocinero me ha pasado durante mi carrera que he tenido la suerte, por medio de mi restaurante, yo tengo un restaurante muy chiquitito, de poder estar contactado con el territorio completo y haber podido conocer productos que son únicos en el mundo y preparaciones o métodos de cocciones que provienen de los pueblos originarios, que como te digo, hace 20 años atrás o hace 10 años atrás quizás nunca miramos con tanta atención como hoy en día. Y en ese sentido, tanto esos productos y la forma de cocinar, lo que hay detrás de todo eso, que está relacionado a la cadena de afecto. Me da la impresión que hoy día nosotros, los chilenos, tenemos que ponernos en contacto con esa realidad que obedece a nuestro origen. Yo tengo, Rodolfo, sin embargo, una visión algo distinta respecto a lo que tú estás manifestando, porque tengo la sensación de que chefs tan importantes como tú, como el mismo Carlos von Millenbrock, han ido trabajando con productos tilenos específicos, han valorado esos productos, los han llevado además a mesas internacionales, pero no sé hasta qué punto nosotros, los ciudadanos tilenos, sabemos cocinar esos productos, como que se nos puso de moda la quinoa, por ejemplo. El merquén. El merquén, pero ¿qué más sabemos de otros productos, de otras tantas cantidades de cosas que hay en nuestra despensa local, como tú dices, que realmente las aprovechemos y que digamos así como cocinamos papas o ponemos papas durante un asado, más allá las papas mayo, digamos, ¿qué otra cosa realmente típica chilena sabemos manejar? Bueno, lo que tú dices es una muy buena pregunta, porque los chilenos nos hacemos muchas preguntas en torno a qué es realmente la cocina chilena, y la verdad que nosotros vivimos en un país tremendamente centralizado, donde la mitad del país vive en Santiago, y tendemos a creer que la cocina chilena es la que existe en la zona central, lo cual es un grave error. La verdad, probablemente la menor cantidad de cocina chilena existe en la zona central, por una razón de productos, ¿verdad? La gran mayoría de productos nativos chilenos están en el sur o en el norte. Por ejemplo, el caso de las nalcas, los chupones, los diueños, los gargales, la mustilla fresca, la rica rica en el norte, la copa copa, el copao, hay un sinfín de cosas que nosotros los santiaguinos jamás tendríamos, si te lo pones al frente, de qué país viene esto. Esto es peruano, ¿no? Yo te podría decir, no, mira, esto viene de Suiza, tú me creerías perfectamente. Sin embargo, viene de Chile, y detrás de esto hay una carga cultural no grande, inmensa. Habían personas que los comían durante miles de años, y nosotros no estamos en contacto con esa realidad, y de alguna manera la cocina, a través de esta cadena de afectos, es capaz de ponernos en contacto con esta comida que de alguna manera tiene una carga cultural gigantesca, que muchas veces detrás de ella hay preparaciones que son muy interesantes. Y hay gente que viaja de todas partes del mundo, y va al desierto de Atacama, a San Pedro, a las pruebas, y dice, esto es increíble. Y nosotros los chilenos, muchas veces que estamos en Santiago, no tenemos acceso a esto. Porque, te vuelvo a repetir, vivimos el país Santiago, ¿cierto? Somos tantos habitantes en una sola ciudad. Pero en esa línea cumplen un rol fundamental ustedes, y es un poco lo que haces tú con el Boragó, que en determinado minuto era una rareza. Efectivamente, era un restaurante que probablemente, para muchos no tenía ningún futuro, y que era una excentricidad, directamente. El rol de los chefs en eso es súper fundamental, más que el de nosotros como consumidores de esos propios productos, porque ustedes son los que descubren, los que los ponen en un contexto, los que le dan un sabor. El Rica Rica, por ejemplo, en el norte, el Pisco Sour, con Rica Rica en todos lados, lo tienen. Pero son ustedes un poco los que están llamados a eso, ¿no, Rodolfo? Mira, yo no creo en el llamado, ni las personas escogidas. Nosotros somos cocineros, y cocinamos nada más. ¿Cuál es la ventaja de los cocineros? Muy simple. Nosotros somos uno de esos pocos oficios en el planeta donde nos dedicamos a ser felices a la gente. Es cierto. Entonces, yo para darte de comer un plato, solamente lo pongo adelante tuyo. No necesito una campaña publicitaria. ¿Cuál es lo interesante de esto? Es que nosotros, y hoy día más que nunca, los cocineros tenemos la oportunidad de sentarnos con la persona o conocer la persona que corta la comida en suelo hasta la persona que se la echa a la boca. Y esto no ocurre todos los días. Y en la medida que nosotros, ¿cómo funciona esto? Esto funciona como una peste. Yo te lo digo a ti, tú que eres mamá, se lo muestras a tu hijo, a tus hijos les gusta, y entonces empezamos a cambiar los hábitos alimenticios. ¿Y esa es la cadena de afecto, perdón? La cadena de afecto viene desde alguien que corta la comida en suelo. Hoy día vivimos en un país donde, lamentablemente, bueno, así como muchos otros países del mundo, no creen que Chile, no. Yo creo que Chile es un país fantástico y estoy seguro que lo va a hacer mucho más en el futuro. Pero hoy día la gente que corta la comida en suelo está comenzando a tener orgullo por lo que hacen, así como los pescadores. Tú te podrías imaginar qué es lo que pasaría si dejaran de existir los pescadores. Eso sería algo muy, muy grave. Entonces nosotros, como padres, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por entender, al menos entender, de dónde viene la comida. Y también hay una cuestión con creérsela muy fuertemente, porque cuando uno ve la gran cantidad de restaurantes chinos, peruanos, que uno dice, bueno, nosotros somos mucho menos sofisticados que ellos. Pero culturalmente, los peruanos, por ejemplo, han hecho de eso su identidad nacional. ¿Cuán alejados estamos de eso, de creerse ese cuento y decir, en realidad, nuestra cocina es sofisticada, nuestra materia prima es sofisticada, esta cadena de afecto que tú decías, es algo que podemos tomar como identidad nacional? Mira, yo creo que la comida y la cultura no es una carrera. Las culturas no son comparables. La cultura chilena no es menos que la japonesa, ni que la peruana, ni que la europea. En el sentido, nosotros nos podemos decir, oye, ¿cuándo vamos a estar a la altura de la cocina peruana? Lo estamos. La cultura no es una carrera. Es algo, te vuelvo a repetir, es algo con lo cual los chilenos nos tenemos que poner, nos tenemos que reconectar. Y en ese sentido, nos vamos a volver a sentir orgullosos, y en ese camino vamos a encontrar muchas nuevas posibilidades, sobre todo en el mundo de los alimentos, en el futuro. Hay una reflexión que hacía una vez un arquitecto famoso chileno, que era el Borja Guidobro, que le preguntaban, ¿cuál era el vetradero patrimonio arquitectónico nacional? Y él decía, que las casas no se caigan. Era una respuesta absolutamente sorpresida. Era decir, si nosotros podemos construir cosas que no se caen, en otros países se caen las ciudades. Me recuerdo a un agente de Ciudad de México que estaba en el terremoto del 2010 y que creía que Santiago había sido borrado del mapa cuando amenazó. Bueno, todo esto sigue en pie, estos gallos saben construir. ¿Cuál es la espina como dorsal de nuestra identidad gastronómica? ¿Por dónde pasa? Es cierto, somos largos, pero hay una identidad... ¿Y esa identidad te complementa, José, a mostrar en Expo Milán? Absolutamente, absolutamente. Es una identidad compleja porque es muy largo, un país muy largo geográficamente y hay una gran diversidad de métodos de cocción, ¿verdad? Es una sola cocina, la cocina chilena, ¿cierto? Pero involucra distintos productos, involucra distintas culturas, ¿verdad? Y esa, la gran mayoría de las recetas hoy día que nosotros entendemos como cocina chilena han sido adaptaciones que en muchos casos provienen de preparaciones de pueblos originarios mezcladas, ¿cierto? con la llegada de los españoles. En esa mixtura. Exactamente. Rodolfo, nombraste, perdón, le nombraste algunos productos recién. Si tuvieras que hablarnos así como del descubrimiento más reciente de algún ingrediente de esta despensa endémica que le llamas tú, ¿qué es mostrable, exportable al mundo? ¿Por qué es una riqueza en sí misma? A ver, creo que son muchas las cosas, son muchas las cosas y nosotros los chilenos podemos hablar con ejemplos concretos. Y vuelvo a repetir la habilidad que hemos tenido nosotros como país y del sector privado en, por ejemplo, el tema de los vinos. El posesionamiento de Chile es notable. O sea, yo no quisiera pensar si tuviéramos esa habilidad en los próximos años qué va a pasar con la cocina chilena. O sea, el futuro es esplendoroso. Sin duda. Te puedo decir que la cocina va a ser una de esas cosas que me da la impresión que en el futuro van a ser muy exportables. La cocina chilena. Y así como otros productos, tú hoy día te vas a regiones, te vas desde la Patagonia hasta Atacama y empiezas a ver matrimonios jóvenes que han llegado con conocimiento a estos lugares, con ganas de emprender y con ideas muy novedosas. Y estoy seguro que muchas de estas ideas de pequeños emprendedores, de pequeños productores, ¿por qué no podrían terminar con visibilidad hacia afuera? Y la Expo Milán, hoy en día, el pabellón chileno está teniendo un espacio muy importante para estar. Qué entretenido. Una Expo Milán que se va a desarrollar desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre. ¿Tenían una idea de qué producto va a quedar así como en la cabeza de los visitantes? ¿Es que van a comer? Porque uno dice la gran mesa de Chile, el mesón, pero si yo te dijera uno, uno, elige uno que después van a decir. ¿Qué descubrimiento? Esa joyita. Esa nota que salió en la Crónica Internacional. Sí. ¿Cuál? Tengo dos. A ver, a ver. El pastel de choclo y los locos mayos. Hicimos un esfuerzo gigante con los locos mayos. Una ensalada de choclo con los locos mayos. Esto no existe en el mundo. ¿Pastel de choclo no existe en el mundo? No, no. Además, pero ahí tienes una preparación muy típica chilena que nos identifica a nosotros. es como nuestro carne de identidad. Exactamente. No al menos de esta forma, como nosotros lo preparamos. ¿Con pollo o sin pollo? ¿Con paso o sin paso? No, va a ser muy agradable comerlo. Pero lo que sí te puedo decir es que va a tener sabor en horno de barro y eso ya es increíble. Vamos, tenés que ir a mirar a comer. Y los locos mayos. Imagínate, esto es el lujo de los locos. Tú sabes por qué es tan distinto el loco. Es un avalón, básicamente. Los avalones, la gran diferencia está entre que los avalones son herbívoros, comen algas. Y el loco come carne. Por eso el sabor, por eso la textura es totalmente distinto. No tiene nada que ver con... Es un loco carnívoro. Exactamente. Porque eso tiene tan buen sabor y tiene esa textura que a nosotros los chilenos nos matan y ahora queremos compartirlo no solamente con los italianos sino con el resto del mundo. Que quieren todos locos, con los locos. Los locos. Que le levanten la vea también. Muchas gracias entonces a Rodolfo Guzmán que además lo pueden visitar en el restaurante Buragó. Qué rico ese restaurante. Entre los cinco más importantes de Latinoamérica. Rodolfo, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por venir. Que estén muy bien. Anda. ¿Qué significa? Vamos y volvemos.